Cuerpos sin vida En medio del avance También hay vida Vas camino a estar tranquila Y va a salir el sol El llanto ahora es risa La liberación El riesgo de ser vos Ojo hay sombras cerca Los pasados no son deuda Y nadie va a pagar Tampoco exiges pagos Llegó la claridad Llegó y no hay nada más Un vacío pleno Llegó la claridad Se afluyen vos Tus llamas bajan Bailas libres sin pensamientos Tu instinto es un norte nuevo Y das más Ves incendios y das más Crías cuerpos y a tus ojos Los protege el viento Los protege el viento Y el sol Sale el sol Sale el sol Los protege el viento Sale el sol Sale el sol Sale el sol Lo Lo Lo